Hola mundojeteros, aquí estamos en el circuit de Cataluña y vamos a enseñaros la F1 Game Zone. Aquí un sitio enorme, nos ha puesto la Fórmula 1, con un simulador de 360 grados, aquí sábado por la mañana arrancando, con las zapatas, hola. Y aquí tenemos el Back Attack, los simuladores, Red Bull por aquí, otros simuladores de movimiento, tres pantallas configurando por aquí. Y bueno, aquí tenemos a nuestro uno de los mejores comisarios del mundo GT, Derbyn, con, como lo he puesto de otra manera, los mejores volantes, Thruppmaster. Y ahí tenemos a Derbyn haciendo las últimas pruebas antes de arrancar, este día sábado, donde se espera un montón de gente, igual que ayer, y mañana la carrera. Derbyn, sensaciones, ¿cómo lo ves? Ahí está, súper concentrado con los cascos Thruppmaster, la mejor calidad, el mejor manejo. Y vamos a ver qué nos espera este día de hoy. Ahora veis esto muy vacío, pero dentro de poco estará a reventar de gente. Seguimos. Seguimos.